Bienvenido a Mondos de Cachi, buenas tardes chicos y chicas, ¿estamos bien? Bueno, me alegro un montón, mirad, el nuevo corte de pelo que me han hecho, el tinta me lo he puesto yo, eh chicas, mirad, muy bonito, para el verano, muy fresquito Y el color es un castaño caoba, que es muy bonito, mirad, es precioso y tiene mucho brillito, el tinta es de aquí de al lado de mi casa, mirad, hay una tienda que hay aquí al lado de mi casa, y es precioso Bueno chicas, pues hoy os vengo con unas pequeñas complitas, del campillo, pues también hoy os voy a enseñar lo que llevo en la cara, mirad, llevo mi crema hidratante, no me he pintado casi nada Solamente los labios, y llevo un protector solar de ISDIN, les voy a enseñar el protector, eh, es que me lo he tenido que comprar, chicas, porque ahora en el verano hay que protegerse mucho la cara del sol, eh, que salen manchas, chicas Entonces, el ISDIN es muy bueno, eh, lleva su crema hidratante también, y no brilla nada la cara, ni nada, eh, mirad, lleva un poquitín de color Es que la chica, fui a la farmacia y se lo dije, lo que me pasaba, le dije, mira ahora en el verano, me salen manchitas y tal, y entonces me dio, lo voy a enseñar, espera un momentico Este es ISDIN, me dio esta muestrecica de ISDIN, eh, voy a ponerme las gafas para leeros Para leeros, bien, pone, eh, foto ultra 100 ISDIN, eh, y luego aquí debajo pone, lo voy a acercar más, para que lo veáis bien Y luego aquí debajo, aquí pone, fusión fluid de color Ya no lo acerco bien, para que lo veáis, eh, si lo veáis bien, sí Chicas, pues este estará, pues no lo sé muy bien, pero sobre, a lo mejor los 15 o 16 euros, eh, yo me lo voy a comprar, chicas Mirad que bien se queda la cara, eh, no es de la pelilla ni nada, eh, se queda muy bien Bueno, y luego también, mi hija pidió otro por internet, que es esto, que pone BB Cream Tente Que es esta, que es una BB Cream, pero esta tiene este color, mirad Está mi coco por ahí dando follones, está insuportable, mirad Esto, chicas, tenéis que poneros primero la crema hidratante y luego lo ponéis Esto lleva protección solar de 50, eh Si alguna vez sabéis cómo se utiliza esto, es que yo nunca me he puesto yo BB Cream de factor 50 Pero supongo que primero se pone la crema y encima se pondrá esto, ¿no? Más o menos Digo yo, no lo sé Esta se queda muy bonita, ¿no? A ver, se queda como una BB Cream, una clínica con color También se queda muy bonita, eh, esta sí da brillo más Bueno, pues luego me ponéis abajo en comentarios para qué sirve Para qué sirve esta BB Cream Porque yo es que nunca me he puesto BB Cream, no sé utilizarla ¿Eh? Ya, deja mucho brillo, eso sí Muy brillante Pues nada, pues esta lleva protección 50 Y... Y hay que aplicarla encima de la crema hidratante, chicas Nunca debajo, eh, porque... Si os va a quedar la piel Lleva cremica ya Pero si os ponéis un poquito de crema debajo Pues vais a llevar la piel mejor hidratada, eh Bueno, pues esta También muy bonita para el verano Y a protección 50 Pero para mi piel le va mejor a esta, chicas Eh, esta no, esta Esta también lleva protección Esta BB Cream Bueno, yo es que BB Cream, chicas, no me pongo No sé, no la he probado como BB Cream tampoco Bueno, pues hoy os vengo Voy a meter esto al frigorífico Lo tengo en el frigorífico Los vengo con unas pequeñas compritas Eh, del campillo Mirad En el campillo me he gastado 48,85 Chicas, mirad ¿Veis bien? Sí Bueno, pues vamos a empezar En la charcutería me he gastado Aquí llevo todo esto de la charcutería, chicas Llevo queso fresco Aquí Esto es queso fresco Llevo queso en lonchas Para los bocadillos Y llevo lomo Aquí hay lomo también Pero lo voy a sacar Que lo veáis mejor Mirad Llevo este trozo de queso fresco Mirad que pinta tiene Este queso fresco para cenar Está muy rico Yo esta noche voy a cenar Un poquito de queso fresco De este De este en lonchas Para hacer los bocadillos Mirad Este jamón También Mirad que pinta tiene Eh, todo esto me ha costado Chicas Y este lomo Eh, mirad Bueno, pues todo esto Lo he comprado para los bocadillos También de mi marido Del trabajo, eh Bueno, pues La charcutería La charcutería me he gastado Aquí están los tickets Jamón Estaba a 3,84 Y el lomo El jamón y el lomo 7,26 Chicas, mirad 7,26 Las dos cosas Luego aquí tengo También he comprado Sarchichas Y no ganiza Este otro ticket De queso fresco Le ha costado 3,55 Es que aquí Ha comprado varias cosas, eh Ahora lo enseñaré Bueno, pues la charcutería Se ha gastado 5,74 Por un lado Y 7,26 Por otro Ahora Ahora Vamos a ver Seguimos Alubias blancas Chicas de Luzano De la marca Luzano Están costados 66 céntimos La voy poniendo por aquí Eh, gargazo también De estos Chicas Se le ha ido la etiqueta De estos 66 céntimos Que estos garbancicos Chicas Para un cocido Porque yo también En el verano Me gusta hacer cocido Y todo eso Y esto Pues para comerlas Así en ensalada O hacer arroyo habichuelas También Está muy rico Arroyo habichuelas Chicas A mí me encanta Vamos a ver Este paquete de azúcar De un kilo Mirad Que siempre No puede faltar azúcar En casa Mirad chicas El azúcar Es muy necesario Eh Siempre Me gusta tener Dos paquetes Pues el azúcar 76 céntimos Luego Dos paquetes Chicas De azul De estos Dos En aceite de oliva De esta La marca Campero Que está muy rico Pues ha comprado dos Estos han costado 3,38 Los dos 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 filetes De caballa De Andalucía Chicas Esta caballa Está Deliciosa De la marca Tejero Mirad Esta caballa Por las noches Os abréis una lata Y los pastéis Un tomate Y os digo yo Que tenéis una cena Deliciosa Es que me encanta Para los bocadillos También Por las mañanas Que vais a hacer Un bocadillo De esto Con mayonesa Está riquísimo Pues esta Han costado A unos 72 Eh ¿Qué más? Esta salada De la marca Niño Salada con atún Que está muy rica Que muchas veces Me la abro yo Una lata Para cenar de noche Esta vale 1,14 Bueno chicas He comprado También Perdón Polos Lo he metido a frigorífico Voy a enseñar Es que si no Se me descongelaban Ya me he cogido uno Mirad He comprado Chicas Estos polos Que son de chocolate No Estos son De coca cola Y de fresa Mirad Coca cola Y fresa Mirad De coca cola Y de fresa Pues estos Valen Polos Coca cola Fresa Estranberry Pone fragola Morango Y fresa Pues estos Valen 2,89 Para refrescarnos Un poquito Que hace mucho calor Ya sí Que está haciendo Una calor aquí En morrera segura Madre mía Que calor Luego este Paquetico Pequeñico De caliz Este ha costado Que es mini 3,9 Perdona un momentico Chicas Que los metan Frigoríficos Están muy buenos Los polos Es que ya hace Mucha calor Y hay que refrescarse Chicas Hay que hidratarse Muchísimo Con estos calores Hay que hidratarse Tanto por dentro Como por fuera Beber mucho líquido Y poneros mucha crema En la piel Por el cuerpo También Hidrataros bien En la cara Y poneros mucha protección Sobre también Los brazos Que salen Mansas chicas Que este sol Es malísimo Bueno Que más Este bote De leche condensada Que no puede faltar En casa Leche condensada Va a un cafelito Para la mañana Y todo eso O a media tarde 2,26 Luego Estos danones Estos Estos han costado 1,25 Y estos Que flan de queso Que le gusta a mi hija la mayor A mi hija la pequeña Le gustan los balones de fruta Y a la otra Le gustan estos De queso Están buenísimos Estos de queso Vale Esto se llama Panacote Panacote Estos están muy buenos También Por el domingo Si queréis Lo abréis Un panacote De estos Le ponéis nata Por encima Y fresas Y está Riquísimo Chicas Pero Riquísimo Ah chicas Esperad que lo diga Cuánto vale Este 2 euros Tengo lavadura nueva Chicas Estoy súper contenta Con mi lavadura nueva La otra Se la han llevado La he comprado En media man Se la han llevado La otra Porque se le había roto La bomba Ya dos veces Se la hemos cambiado Y me tiraba agua Por abajo De la lavadora Total Que era Un desastre total Cada vez que La ponía a lavar Se salió Todo el agua Por abajo Porque la bomba Estaba rota Había que volver A cambiar la bomba Digo Pues me va a salir Más caro El arreglo Luego luego Si me compro Una nueva Chicas Esta me ha costado La que me he comprado 200 285 euros Por ahí Chicas Esta lavadora Son mejores Es mejor Que la que yo tenía Y lava mejor Y tú Lleva una rula Y luego lleva Un panel digital Y con los tiempos De los lavados Y Y de lavar Tiene muchos programas Chicas Tiene programas De algodón Tiene programas De sintéticos Tiene programas De deporte Tiene programas De camisas Programas De mix Programas De 15 minutos Programas Delicados Programas De lana En fin Otro día Si queréis Que os lo la enseñe Me lo ponéis abajo En comentarios Y os la enseño Está súper bien La lavadura Y si queréis Que os lave algo En ella También me lo decís Que os lo lavaré Bueno Seguimos Este papel higiénico De Skotex Original Mirad que paquete Lleva 16 Rollos Está muy bien Este papel Este vale 249 Nada más Está muy bien Siempre Conflores Y lleva bastante papel Los rollos Mirad Les voy a enseñar Un rollo A ver si puedo abrirlo Por aquí Está muy bien Y lleva Los rollos Son así No es que sea Muy grande Mirad Lleva dibujitos De perritos Por aquí Serán los perritos Dibujitos Está muy bien Bueno Seguimos chicas Luego he comprado Dos paquetes De cerveza De esta que me gusta a mí Está buenísima Esta es Hamster La clásica Chicas Esta cerveza está buenísima Y más fresquita Me encanta Los dos paquetes Han costado Los dos paquetes De cerveza 4,64 Y lleva Dos, cuatro, seis, ocho Diez, doce Catorce Dieciséis botes Está muy bien Luego chicas Estas cacahuetes Que están buenísimas Uno setenta Estas son sin sal Son con cáscara Pero sin sal Están muy buenas Están riquísimas Estas y las del día Chicas Son las que más me gustan Las del mercado No también están buenas Pero yo he probado Las del día Y estas Y son las mejores Bueno ¿Qué más? Esta bolsita De esta Que me gusta a mí Para tomarme Para fines de semana Ya chicas Para mañana Para hacer una película Y tomarte así Un apetitivico Con una cervecita fresquita Te abres una latita De mejillón Y ver derecho Como unas patatas Vamos Y Y pasan muy bien La mañana Pues Estas valen Un poquito A ver si lo veo aquí Uno cincuenta y seis Quedo ahí Bueno chicas Luego En los tickets Esos que os he enseñado Tenía la salchicha Salchicha Dos treinta y uno Una salchicha La voy a abrir Que la de ahí Es una salchicha De estas De Mirad Esta salchicha Está riquísimo Es que no la comemos A bocado Mirad ¿Eh? Que salchicha más buena Está riquísima Chicas Estás la partáis así A trocitos La voy comiendo Está buenísima Bueno pues Esta salchicha ¿Qué más? Estas aceitunas Que están aquí también Que van a ver lo que han costado Que tienen que estar por aquí Esto es lo de queso fresco Pues las aceitunas Estas también valen Muy baratitas Pues estas Unos dos euros Y algo A mí Es que estas Se las compro yo A mi María José Que me está embarazada Ya lo sabéis Que voy a tener una nieta Nena le he comprado De cositas A mi nieta Si queréis Ahora después Os lo enseño En otro vídeo Si queréis Que os lo enseñe Me lo decís Y voy a hacer un vídeo Nada más que lo que le he comprado A mi nieta Para que lo veáis Mira Una preciosidad Es una preciosidad Bueno Pues Hasta aquí ha llegado Mirad Por aquí viene mi Coco ¿Veis Coco? Mirad mi Coco Y hola Y hola Es que tengo aquí El cachapico del agua Y viene a beber agua Mirad que bonito está Y hola Y hola Y hola Y hola Y hola Guapos Bueno chicas Hasta aquí Ha llegado mi vídeo De hoy Si os ha gustado Le dais al like Lo suscribí a mi canal Lo monto cachí En un día Adiós Y hasta la próxima Mira que grande estoy Adiós Y hola Y hola Y hola Gracias.